Exigiendo justicia, un grupo de familiares de personas que perdieron la vida en distintas circunstancias, la mayoría en accidentes de tránsito, realizaron un acto cultural para llamar la atención de la autoridad. Esto con motivo de conmemorarse un año de la muerte del pequeño Esteban Poblete Caguas tras una negligencia médica. Yo con esta actividad yo quiero lograr justicia para mi hijo Esteban Emilio Poblete Caguas, quien el año pasado a las 8 y media de la mañana fue asesinado por una doctora de dudosa procedencia que le causó una septicemia renal. Soy mamá de Gabriel Reboñado Aliste, estudiante de pedagogía en educación física. Bueno, aquí nos reunimos varias mamás en conmemoración por el año que cumplió Esteban. Fernanda nos invitó a participar y a varias mamás de esta convocatoria, digamos. A través de esta organización, las madres de los jóvenes fallecidos en distintas circunstancias esperan lograr justicia. Este es un colectivo para buscar a través de Iquique, porque Iquique no existe en Chile. Entonces tratamos de... o sea, yo primero lo hice sola, porque yo hice una ley que se llama la ley Emilio... o sea, está en una etapa que ya está casi por culminar, la ley Esteban Emilio Poblete Caguas, que se trata de que ni un médico adulto, ni un médico general atienda niños. Nosotros vinimos a esta actividad como apoyando a los papás de Esteban, porque también somos madres en duelo, nosotros también perdimos a nuestro hijo por muertes violentas. Y lo que queremos hacer es que se haga justicia por Esteban, para que uno que quiere lograr con esto, que otras personas no vivan ni sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Además de la falta de justicia, los familiares de estos niños y jóvenes solicitan una atención de salud mental ad hoc al dolor que han sufrido. La parte de salud mental también es de baja calidad. Ya no tenemos la ayuda que nosotros realmente necesitamos, aparte que las horas son muy extensas. Y eso no es que nada, apoyar a Fernanda y a Esteban. En su caso personal sufrió la muerte de su hijo en un atropello en el sector del Liceo Politécnico. Mi hijo fue atropellado por un conductor en estado de verdad, un militar, el asesino se llama Oscar Mardone, el cual después de cinco años de lucha yo logré que el tipo pagara la condena en cárcel. No está acá en hospicio porque él pidió ser trasladado a San Carlos, le dieron ese beneficio. No correspondía porque estuvo a parte prófugo de la justicia un tiempo, pero yo hice justicia terrenal por mi hijo. En el caso mío la justicia me quitó a mi nieta porque supuestamente yo estaba con depresión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se me falleció una hija. No es cualquier cosa. Entonces quiero que entiendan las autoridades, que entiendan la justicia de nosotros. Esa es la justicia que pedimos, que las autoridades tomen cartas en el asunto de todo esto. A través de este acto artístico insistieron las organizadoras, la idea es llamar la atención y lograr que se haga justicia en cada uno de los casos, además de anunciar nuevas actividades en pos de este objetivo.